Vamos a profundizar en eso porque el tema de los productos altos en proteína, que hay tanto auge ahora en redes, mucha gente también que enseña la mejor opción del supermercado, todo esto, que está muy bien porque al final en un contexto donde hay tantísimo producto siempre vas a encontrar mejores opciones que otras y está bien saberlo. Pero claro, ahora hay postres proteicos con sabor chocolate, sabor vainilla, vale, media de las calorías tiene cero, tiene quince, pero al final tiene muchísimo edulcorante y luego también relacionado con el tema de la proteína, claro, ahí siempre está esa dualidad, yo creo que en Nutri Deportiva sí que son productos que tienen bastante sentido y pueden tener, pero a la vez para población general no son tan interesantes o pueden ser problemáticos. Claro, para población general normalmente ya hay un sobreexceso de proteína, normalmente, vale, aunque sí que ahora también con el auge de intentar limitar la proteína animal, quizá nos hemos ido, hay gente que se ha ido al otro extremo de aportar nada de proteína o muy poca, entonces ahí sí que puede ser interesante en estas personas que necesiten un mayor requerimiento proteico, pues aportar este tipo de productos en algún momento, pero vuelvo a repetir que lo que tenemos que asegurarnos de que la base de la alimentación sea sana, equilibrada y suficiente. Claro, pero al final es llevárselo todo al extremo, ahí quizá en este paradigma de ahora lo que estamos haciendo mucho o se está abogando mucho es por cambiar la calidad de la proteína, ¿no? Pero que sería lo ideal, o sea, o la calidad, o bueno, por tema también sostenibilidad, medioambiental, temas X, animales, ¿no? Pasar de carne o de proteína, mejor dicho, animal, a un poquito más de vegetal que también tiene otros beneficios, pero tú crees y ves gente que realmente lo que hace es que directamente, oye, no como la carne, no como nada, y se lo carga todo. Claro, se lo carga todo y no consume casi proteína vegetal, entonces, bueno, si estamos quitando por un lado la proteína animal, debemos asegurarnos que la alimentación, si es más vegetariana o flexi, sea, flexitariana, sea suficiente proteína vegetal, que la proteína vegetal, bueno, nos da muchas cosas buenas, de hecho yo soy partidaria también de, en consulta, intentar limitar más la animal, sobre todo la carne más procesada, que ya sabemos que no es saludable, ¿no? Como todo en exceso, y potenciar más la vegetal, pues legumbres, tofu, tempeh, soja texturizada, ¿no? Pero al final también hay, apartiendo de la soja, que es una legumbre súper potente a nivel, aminoácidos esenciales, aminograma completo y todo esto, ¿no? Lo bueno es que puedes sacar diferentes variantes y parece que tienes cinco o seis tipos de productos y solo vienen del mismo sitio, ¿no? Sí, sí.